Hola amorcito, este mensaje es para ti, gracias por permitirme ser parte de tu vida, gracias por estar siempre a mi lado, cada día me doy cuenta que eres el amor de mi vida, cada vez que estoy a tu lado me enamoro más y más de ti, con cada palabra que me dices, con cada beso que me das, con cada caricia tuya, me enamoro más y más de ti, hoy quiero decirte lo mucho que te amo, lo mucho que significas para mi, quiero que siempre lo recuerdes, te amo.